con el vídeo de richard nipples fue fue muy divertido la verdad grabar los chavos son muy chistosos la letra de esta canción pues es muy era muy sencilla es muy simple la canción se llama regresa y pues más que nada es de un chavo este pues que cortó con su chava y que quiere que regrese y la extraña no y que hay cosas de ella en su casa y que todo pues que la recuerda no entonces en este vídeo quise manejar el el concepto de que de que bueno que ya la chava no está pero pues que él trata de como que cubrir ese vacío que hay con un con un maniquí y pues igual o sea lo grabamos aquí en el estudio tratamos también de crear así como que como tipo bueno no tipo vecindad o sea el tendedero y los las cosas de la chava y que los chavos pues más que nada bailarán su propia música y que jugaran un poquito con la cámara que no les costó mucho trabajo porque la verdad sí 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 son chistositos este y hicimos algunas otras tomas en el parque de morales donde se trataba de que el chavo pues bueno igual jugara con el maniquí pero pues el maniquí pues como es maniquí no no es lo mismo obviamente y estuvo muy chido la verdad con ellos este no fue tan difícil o sea si los les casi que los ajuste que por favor llegaran llegaron puntuales si llegaron no tan puntuales pero pues a fin de cuentas llegaron todos con sus instrumentos y mostraban un poquito más de interés no para para lo que es el videoclip y bueno pues lo chido fue que también se grabó se grabó en un día y pues todo salió bien ya no me divierto como era antes esto de pelear no me ayudo esta soledad me está matando hoy quiero que regreses por favor 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 no me ayudo Es un hombre menor, me estoy perdiendo hoy Porque el destino no es un dolor Sabes que deseo estar en tus brazos hoy Quiero que regreses Por favor ¡Quiero que regreses! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!